Desde hoy, o sea, hoy es un punto de partida, como quien dice, lo pasado se queda atrás. Todos los errores, olvidados. Y de ahora en adelante, ¿qué va a pasar? Solo va a haber amor y vamos a... ¿Y fidelidad también? Sí. A vivir el presente, el día a día, como una pareja... Sí. ...llena de amor. Dele, pues dígale. Yo le prometo, de ahorita, que voy a hacer las cosas bien. Le prometo que le fiel. Aunque usted se que me lo cree. Y como me burla de él, es como quien dice, usted me lo cree, pero... No, usted está segura de la persona que tiene. Y entonces, le prometo que le voy a hacer fiel. Y mire, ¿qué le parece si en lugar de solo hablar y hablar y hablar, le muestra con hechos? Porque usted le prepara una cena, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué no le pide al mesero que vaya sirviendo y le dice, te he preparado? También le pide una sorpresa. Ah, ¿también? Sí. Porque a veces hablar, hablar y hablar no es suficiente. Las cosas tienen que mostrar con hechos reales, la realidad. Le preparé un pequeño detalle. Sé que usted le merece mucho. Muy mal, igual. Él dijo que a ella no la cambia por nadie. Tiene que demostrarlo con hechos. Y entonces, espero que le guste. Lo hice con tanto amor. Y lo hice de todo corazón. ¿Tú lo traigo? La bandejita y todo. Sí. Y espero que le guste. Llevate a alguien que te ayude. Porque la verdad está bien bonito. No, no es gran cosa. Es bastante sencillo, pero importante. No es el valor, sino la intención. No, es el detalle. El detalle. No te importa. Y lo he hecho con tanto amor. Espero que le guste. Y lo he preparado por vos. Ahí me ayudaron, pero... Pero, ajá, fue idea tuya. Sí, idea mío. Y con eso estás demostrando que sí vas en serio. Sí. Solo porque no hay otras cosas y no le ibas a dar otras cosas. Porque fue así desprevenido. Pero si esto... No le ibas a dar otra cosa más. Pero eso lo puedes dar también más tarde. Eso no es problema. Más noche. Y por cierto, ahí está todo listo para eso. Ahorita va a probar lo que va a comer, pues eso es su vida. Ajá. A la Camila más noche va, pero ahorita la Camila. Más comida. Ahorita no le daño, pobre. Oh, por Dios. Ay, siento que me voy a dar un avión. De la emoción. ¿Te va ganando chuletas? De la emoción. Nada más. ¿Te va ganando chuletas? Otro brindis. Otro brindis ahí. ¿Por quién? ¿Por quién sería? Ah, por la sorpresa. Un brindis por la sorpresa. Un brindis por la sorpresa. No, después va por la comida. Ahorita va por la sorpresa. No, pero hace tomo chuletero que no la cambiaría por nadie también. ¿Ustedes encontrarían con eso? Pues sí. Por la sorpresa. Un brindis por la sorpresa. Brindis. Brindis por la sorpresa. Este desgraciado tiene experiencia, me. Eso, como primero la finés, hija. Antes muerta que... No vayas a caer. Pero si caes, caes rendida en los brazos de chuleta. Y en la... Nidito que está por ahí preparada. Entonces... Cataleya. Usted tiene una sorpresa para Ulises. Preparada con sus propias manos. Bueno, no tanto así, pero... Ajá, pues sí, pero... Pero... Toda idea suya, ¿verdad? Entonces, todo esto lo hace... Para demostrar que... Esta vez sí va en serio. Todo va en serio. Y que quiera hacer las cosas bien. Todo lo que estoy haciendo es porque... Quiero... Todo en serio con usted y quiero hacer las cosas bien. ¿Otro brindis? Sí. Por hacer las cosas bien. Un brindis ahí por hacer las cosas bien. ¿Qué? Ay, qué lindo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú vas a usar? Ay, no. Las putitas le ponen. Solo la lengüita. Así le hiciste nomás, ve. ¿Estás chilosito? No tomas tu pachula, te caí más chilo. Ah, hasta lo oído, doctor. Ah, Catalina, pero todo eso te da más valor para expresar todo lo que sentís. ¿Cómo voy a hablar y siento casi la cabeza? Mira, deberías de cavarte la otra vez que lo vayas a botar porque veo que ya empezás a tirar más notadas raras. Ya, 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 ya. Está bien para que iguales. Está bien, está bien, está bien. No sé, pregúntale a Chuleta y te da permiso. ¿Catalella? Ok. Vaya, concéntrese en lo que está allá. Entonces, Catalella. Ya habla. No, 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 la mandó por una, por algo diferente. Vaya, a ver ahí, por favor. Segundo. Tercero. Es que eso le gusta a ella. Mira, 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 mira. Eso te gusta a vos, ¿verdad, birrionda? Las bayoncadas del diablo. Pero por algo te enamoraste también de él. Miren, 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 ¿quién viene? Otro, otro. Saltito, saltito. Ay, no, maldito. Ya viene. Ya viene, ya viene. Vaya, ve, ve, ve. Ahí está, pero los ojos, está, pero los ojos. Usted levántese y tape los ojos a él. A ella, a ella, a ella, a ella, a ella. Me voy a caer. No, 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 a sentarse, a sentarse. No, 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 no. Uy, qué detallazo. Uy, la llevó un ratito hizo todo esto esta bicha. Ay, qué va, ahí, bicha. Y eso, ¿cuál de un ratito? Miren, miren. Dame, bicha. Parranda. Se lo mereces. Se lo ganó. Se lo ganó, se lo ganó. Te lo ganaste, bicha. Se lo ganó. Ay, comiéndole la comi... Güey, la cataleya. Es la rifó, cataleya. Sí. Puente. Así, ¿cómo no va a enamorar a este hombre o vos, cataleya? Vaya, permiso, por favor, aquí están solo dos. Solo dos. Vaya. Vaya, cataleya. Cuando usted lo considera oportuno. Dígale lo que significa este detalle. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo pensó? Vaya, sé que no es mucho, pero... Lo hice de todo corazón, con mucho amor. Espero que le guste. Y... Para mí... Está bonito el detalle. No sé si a usted le va a gustar, pero... Lo hice con tanto amor. Espero que le guste. Esto es lo que más me gusta. No, pues la verdad, está bien... Está bien bonito. Nada más esperaba algo así. Y pues... Gracias por haberlo... Por haberse tomado su tiempo para verlo hecho. Hasta cariñosas, talleres. Y pues... Esto es lo que hace... Ay, no se va. Lo que hace quién? Eso es lo que hace. No, la que hace a los trascuentes. Un brindis. Un brindis merece un brindis. Un brindis. Por la sorpresa. Por la sorpresa, por el amor. Sí, por el amor. El tenedor, mesero. El tenedor. Ay, no, Dios mío. El tenedor. El tenedor, mesero. El tenedor, mesero. Vaya. Entonces, Cataleya... Esto es un detalle porque usted está tratando de expresar sus sentimientos con hechos. No solo con palabras. Sí, porque nunca le había escuchado hablar así. Sí, no, 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 no. Si es que... Ya vimos que... La verdad que vos estás falta de eso. Igual que... Soy igual que tu papá. Que sin eso no viven bien. Viejo, otro chuntulele, viejo. Viejo, otro chuntulele. Caga, si vayas a vergo tarde, no me voy a... Te tengo una sorpresa para más tarde, espérate. Ah, sí, es cierto. Ajá. Sí, claro. Nosotros hemos pensado en ustedes. Nosotros hemos pensado en ustedes y en que la pasen de lo mejor. Hija, ahí no es. Hija, la verá bien. Ay, no. Qué bonito. Í chcia. Í Ya está acostumbrada vos. Para que le baje ahí, por favor, el banano, para que le baje. Para que le baje, porque ahí puedo funcionar. no voy a dejar el cuadro ay no cama me siento mal me siento bien así que me da así la cabeza otro lado está metido es que Catalina tienes que tomarte la cúpula tomártelo de una sola vez es que no eso así con amor eso disfruten este momento es de ustedes